En primer término se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. Muchas gracias Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Me permito poner a consideración el dictamen que tiene por objeto aprobar las enmiendas al artículo 3 en sus apartados B y C del convenio de cooperación técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Federal de Alemania. Firmado al referéndum por el embajador de la República Federal de Alemania en México y por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos en la Ciudad de México el 14 de noviembre del año 2012. Teniendo como antecedente el convenio suscrito el 8 de octubre de 1997. Alemania y México comparten una importante historia de apoyo mutuo entre distintos ámbitos donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de contribución y entendimiento recíprocos. El convenio al que hoy hacemos referencia fue suscrito el 8 de octubre de 1997. Posteriormente el 14 de noviembre del año 2012 en la Ciudad de México se firmó el acuerdo de enmienda al convenio de cooperación técnica entre el gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Federal de Alemania. Dicho instrumento internacional provee el marco jurídico de referencia para el desarrollo de proyectos de cooperación técnica entre instituciones de México y Alemania, los cuales permiten fomentar el desarrollo económico, técnico y social de la población de ambos países. A partir de la ejecución de los proyectos de cooperación enmarcados en el convenio de 1997 las autoridades mexicanas y alemanas identificaron la necesidad de modificar el convenio con la finalidad de precisar los compromisos fiscales de cada gobierno específicamente en lo concerniente a la exención de impuestos y derechos generados por la importación y exportación de materiales requeridos para la ejecución de los antes mencionados proyectos. Así, por medio de la introducción de las enmiendas propuestas se facilitará el cumplimiento de los objetivos antes mencionados mediante la actualización de disposiciones que regulen los costos en los que ocurre el gobierno mexicano sobre las aportaciones realizadas a los proyectos que se establezcan entre las partes en el marco de la cooperación técnica. Es pertinente destacar que los niveles de reciprocidad alcanzados entre México y Alemania durante los últimos 15 años son de los más productivos y exitosos pues han permitido el desarrollo de proyectos específicos en los campos de la ciencia y la tecnología el medio ambiente y la energía entre otros. Por lo antes expuesto, la aprobación de dichas enmiendas garantiza un mejor aprovechamiento de los recursos que el gobierno de Alemania destina a los proyectos que serán ejecutados en nuestro país. Cabe mencionar que las enmiendas propuestas son acordes con nuestro orden jurídico especialmente con los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional y, en especial, en lo correspondiente a la cooperación internacional para el desarrollo lo que constituye una muestra de que nuestro país ejerce con mayor responsabilidad y proactividad el papel que le corresponde en el concierto internacional en aras de lograr un mayor desarrollo económico y social a nivel mundial. Por último, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, a sus presidentes, la senadora Gabriela Cuevas Farrón y al senador Héctor Larios Córdoba así como a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y a todos los que participaron en el proceso de dictaminación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador.